Es que esto no es de ahora, esto viene del papel para todos, de Zapatero. Lo único que pasa es que Zapatero tuvo, no Zapatero, sino la política de migración de Zapatero, tuvo un bajonazo debido a la crisis del 2012, y entonces muchos volvieron a sus países y se redujo todo lo que era la entrada de migración ilegal. Pero otra vez que se ha vuelto a reactivar en estos últimos años la economía española, pues otra vez se ha vuelto a reactivar la inmigración. Yo vuelvo a repetir, a pesar de que las imágenes son duras, los derechos humanos, los que somos defensores de los derechos humanos sufrimos, el ver como un ser humano es capaz de, por culpa de estas mafias y por culpa de estos engaños que sean capaces de jugarse la vida en esas vallas. No olvidemos que también nuestros defensores, nuestra administración está para defendernos, pero el problema no está ahí. O sea, esto es muy mediático, pero el problema están los que vienen, los turistas con su billete de avión y que entran en coche y que entran en España. Hay un dato, por ejemplo, de que el 50% de los permisos de residencia, solo el 50% están empadronados. El otro 50% tiene permisos de residencia y no están empadronados en España. ¿Dónde están? Están en Marruecos, están en África subsahariana... Están en otros países recibiendo las ayudas sociales de España. Lo que no quieren perder es la residencia europea, porque España no olvidemos que es Europa, pero empadronados en empadronados solamente está el 50%.